¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto va justísimo, creo, a ver... Esto va justísimo para... ¡Uy! Se me ha frisado el PC... Se me tiene mucha... Bueno, ¿no? Apuntados... Esta es... La que viene justo es la otra... A7, que da tiempo, que da tiempo... Podemos ver la replay... ¡Suscríbete! 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 Bueno, después de protearnos un poco No, no, me ha gustado, tío Joder, da gusto encontrarse a alguien Que sabe conducir Y que no te Que no te revienta, hostia A ver esto Como ha ido Salida Saliendo de box, eh Saliendo de box P8 Todo esto se ha muerto Claro, sales ahí en medio Vamos a ver la salida Vamos a ver la salida De este A ver que ha pasado Vamos a ver la salida Mira, no saben salir No saben salir Estos se han quedado aquí Todos estos vienen más rápido Se va a liar la monumental Si, si Si Ahí está, ahí lo tienes Ahí lo tienes Ahí lo tienes Se ha liado la monumental Claro, claro Mira, mira Ahí siguen Ahí siguen Ahí siguen Ahí salgo yo Y yo salgo ahí Pues de Y me he librado Toda esa Esa Desastre Que ha habido ahí Este aquí casi me da Pero Si Yo puedo salir bien Tranquilo A mi rollo Este está roto O sea que se va a ir No No vale la pena salir De a partir del décimo Para atrás No vale la pena salir De la parrilla Porque no sabe salir la gente Y se viene Bueno No tenía truco para las salidas Ya lo tenía Ya tenemos hack De salidas Y vamos a tuitear el hack Para los seguidores Que sepan como se sabe Vamos a decir el truco El truco A mis seguidores Que se lo merecen Se lo merecen A ver No puede No puede No puede No puede No puede No puede Emoji Emoji Pues que no puede No puede No puede No puede No puede Vamos Emoji 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 Una flecha Emoji Emoji Bueno ya hemos hecho el chiste, hemos hecho el chiste buenísimo del día Vamos a volar a Nets Gracias. ¿Qué coña William? Sí, ese debe ser el 2014, dice el 2015, pero yo diría que es más del 2014, pero sí, ese por allá anda, el Williams desde el 2014-2015. Que bien, ahora ya lo tengo entendido bastante bien este coche. No hace falta hacer quali porque ahora espero que ya me habrán metido en un split un poquito mejor. Gracias. 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 Inútiles a patadas. Inútiles a patadas. Inútiles a patadas. Gracias. Dificilisimo. Cargas saliendo de laologistas. son. Es muy complicado. a la... bueno, a la carmante de él está sin directo ¿Qué? 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 ¿Qué le copias a ese? Nada existe Obanov ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Vamos! En serio te he pillado en dos curvas, tío Te he dejado tres segundos, joder No, todavía no le he pillado, pero vamos No, todavía no le he pillado ¿Qué es que hay aquí? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a ver la parada del box Bien, 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 bien Pinta bien esto, eh? Bien, bien, bien Pinta bien, pinta bien 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 clases hay que aún no soy clase a no jodas pero bueno qué clase eres yo no cuesta nada no cuesta mucho tiene truco vamos vamos tienes que hacer carreras largas por ejemplo si hicieras y está que voy a hacer yo ahora aquí te da mucho es ser y con el poder de dar poco porque joder no va mal y ya lo era vale 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 poder que manía en salir con cual y hay que salir pues esto ya he descubierto hecho eso quería terminar la carrera y salir desde boxes y claro va muy bien salir de boxes porque sales el último pero no te matan luego revisando las repeticiones en la salida lo he visto claramente como como se matan y en 13 a ver quién sube en la mazda tuve en la mazda muchas encontradas en la uic 12 iban en la mazda en la uic 13 es una selva es una selva a la mazda y y muchas series que son oficiales y no sé bien por qué porque supongo que porque hay menos carreras oficiales se junta mucha gente No entiendo por qué, pero es más fácil Sí, sí, porque no saben salir No saben salir, resbalan Y claro, los que vienen por detrás vienen rápido Y se te llevan por delante Y si no se te llevan por delante, ¿qué frenan? Los que vienen por detrás se te llevan Si el de delante sale mal, que resbala O que tienes que adelantar Se jodió el asunto Porque ya luego empiezan a girar Y yo empiezo a ver que me estoy poniendo así Y ponen en rookie Bueno, yo a mí con el de este me han hecho feliz Con el de este uno me han hecho feliz Como hay la fixe, aquí está Ya son, es la participación 106 buenos Pero bueno, le daré algo más Lo que no lo sé, lo que hace Pero este es muy bueno Hay que hacer 26, pero muy difícil Eso quizás es la segunda vuelta Y hay que sacrificar eso Voy a sacrificarla, va Voy a sacrificar esta vuelta Vamos a bajar el, apagar el, 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 el Que no podía haber hecho ningún sitio Pero bueno Si, si No, no, pero con mi renting Lo dices porque me he descalabrado y estoy en menos de 2.000 y hay estos tíos que son un desastre. No, no, he bajado mucho el E-Rating. Llegué a 3.500 pero luego entre problemas de PC y eso y una buena mala racha he bajado a de 2.000. Pero bueno, eso no es malo porque en el primer split es imposible ganar. Y en cambio ahora, como no voy a estar en el primer split, tengo más posibilidades. Sí, tenía más de 3K pero... Sí, tuve poco. La felicidad era poco. No, porque con el Cadillac es fácil. Con el Cadillac lo tenía fácil para subir. Pero la que me salí del Cadillac y me metí con unas fórmulas, muchos accidentes, muchas discusiones... Oh, lo he perdido todo hoy. Y bueno, muchas excusas. No, 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 no. Es lo que te digo. Encontrar una serie que se te dé bien. A mí el Cadillac me iba muy bien porque ahí es fácil. Porque como es una serie rookie que entra gente... Lo malo es tener un accidente. Tienes que ir seguro de no tener ningún accidente. Si tienes un accidente te quitan bastante. Pero si tú eres un tío que vas por el sitio y no tienes accidentes, ahí es fácil. Es como la Mazda. La Mazda pasa bastante lo mismo. También es una serie rookie y también... Pero hay más nivel en la Mazda. Porque la Mazda es un coche fetiche. A la gente le gusta ese coche. Hay mucho pro que todavía corre ahí. Que con el Cadillac no. Con el Cadillac los pros ya no corren ahí. Puedes encontrar alguno. Alguno. Pero vamos. A veces el Gerardos se pasa por ahí. El GX se pasa por ahí. En Nordsurgin, ¿cuál es? ¿Nordslife o normal? Nos veis que me mola mucho. Pero es que está jodido. Y el circuito pues... Es un circuito. Suerte. Axel. Bueno, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Bueno, podría haber hecho un 27 y medio, pongamos. Era un top ten que no me sirve para salir en parrilla. Para salir en parrilla tengo que hacer un 26. Entre 100 pirámides y Rookie hay tres con el Mazda. Entre SimLab, Laddvanted y Rookie hay tres con el Mazda. Sí, sí, sí. Hay mucha afición con el Mazda. Ahora le han jodido eso del cambio y la gente está un poco mosca. Pero no ha bajado. No ha bajado la participación. Sin el largo. Quizá le doy yo también ahí. Porque me gusta mucho a mí. No he hecho hasta el primer turno. La gente va muy fuerte con el F1. Sí, sí, sí. Va muy fuerte. Muy fuerte. No he hecho un clutch. Just... Pero bueno, a mí me da igual. A mí las temporadas pasadas me doblaban en alguna carrera. En el primer split. Pero me da igual. A mí me gusta. Me lo paso bien con este coche. Yo casi no encuentro diferencia con el cambio. Bueno... A veces fallaba el embrague. A veces le dabas y fallaba. Y ahora ya no tienes problema con eso. Todas las piezas en braga y bajé igual. Sí. Pero ya es lo que te digo. A veces... Si lo hacías mal en una carrera quizá te podía fallar una vez o dos. La primera es muy larga ahora. Los neumáticos es importante si te desbala o no. Bueno, voy allá, ¿eh? Axel, suerte. Voy allá. Voy allá a la guerra. Nos ponemos aquí. Ponemos aquí. Mira, hay otro que me copia. Ponemos el... El... Y ahí tenemos. Tres segundos. Dos. Uno. Cero. El M3 me ha copiado. Creo que no ha puesto limitadores. Mira, ahí hay unos cuantos sin alerón por ahí. Hay que ir con cuidado y ya está. Y vamos, vamos para abajo. Uy, qué frenada. Me ha pegado ese. Y voy levantando, ¿eh? Me voy despacio. Este va de un lado a otro, de la pistola, echándome. Pero bueno, que vaya así. A ver lo que dura. Nada, boxes. ¿Estás事? Sí. Y bueno, lo vamos quitando. Buah, era por el interior, eh, que tenía que haber pasado, no por fuera. Suerte que hace nada, tío, pero normalmente la junto de la gente. Un margen, me parece. ¿Qué pasa? No, 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 no. Muy bien, muy bien Axel. Y aquí le hago. Tengo una barrera aquí delante para pasar. No, 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 no. Ah, se da cuenta de la línea de Axel. Bueno, me he gustado, eh, pero... Ahí he le meto. Flea, car ahead. No, no tengo que levantar, eh, lo he visto. Vamos a pedir una unidad para pasar. ¡Suscríbete al canal! ¡Balón! ¿Ves? Les adelantas con cuidado y ya se dejan. Les vas marcando bien y ya se dejan. Prefieres hacerlo así que un jugador en la salida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fortunato! ¡Tenemos afortunato adelante! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Ay, qué títula! Bueno, a ver dónde le... ...le pasa a este. Ahí, Sergio... ...mierda... ...me ha salido muy mal... ...no me va a dar para pasar... ...no me ha salido... ...entrae el... ...no mi nos dio... ...小 pierre este... ...no me falta argentino... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Mejóramelo, mejoramelo. Ya no digo que me lo igual. Mejóramelo. 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 Con los amarillos no se debe de parar, ¿no? Digo yo You're in the top 10 No se debe de parar, ¿no? No se debe de parar Lo mejor es que entre Que bueno, que se me están llevando Pero hay muchos follones No se debe de parar, ¿no? 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 6 Y 7 7 7 6 7 9 10 ¡Gracias! Ok ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guiem! ¡Gracias! The leaders hitting now Okay ¡Suscríbete! 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 aquí Pensaba que le había pasado ya No me jodas Putos doblados Joder He jodido el coche He jodido la carrera No pueden levantar No, tienen que estar ahí Estoy luchando Estaba luchando Tanto cuesta levantar Levantar una carrera que va bien Trece Encontrarte un doblado y que te revienta la carrera Es patético Nada Ok, controlada en agua Ok, controlada en agua No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no Espérame, espérame Eso es a mí, eso es a mí, eso es a mí ¡Vamos! ¡Vamos en el top 10! ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Sinistica! Madre mía Un poquito más de chance Pero llega, eh, llega de detrás Va a ser rabia Se va bien Se va bien, muy rápido Se ve el coche, uno Se ve el coche, uno No hay de detrás No hay de detrás No hay de detrás Se ve el coche, uno Si hago una pelea 3 aquí Es que se apaga mucho Es muy malo, de verano Es que vaya a split En el traseo, es el coche número uno, yo Menos split ¿Y cómo lo hago para hacer el coche? No es siempre Gracias, ¿eh? Es que no sirve Es que sí que no sirve Nada más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Estaba muy guapa Lástima ese toque Si no hubiéramos estado peleando allá arriba Pero bueno, pelearemos Esta era una carrera para hacer un podio Era el coche número uno ¡Gracias! 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 ¡Boxer! ¡Una ignorancia! ¡Muchísima edad! Este boxer es poquito ¡Haya, trail! ¡Arrider! ¡No, este menúì! ¡Voy, que lo que f swallowed你就 haciendo?! ¡Voy, a la izquierda! ¡Voy, a la izquierda! Ok, ok ¡ goto! A la izquierda La clase. DUDE, YOU'RE THE ONE THAT BIPPED IT TO TURN 1. THAT'S NOT MY FAULT. YEAH, YEAH, YEAH. LEARNED TO DRIVE AND THAT WON'T HAPPEN. WHAT HAPPENED? WHAT HAPPENED, YOU SAY? WHAT HAPPENED, YOU GO AROUND THE BOLT AND YOU CRIES THE CAR. WHAT HAPPENED? AY, QUE PACIENCIA. WHAT HAPPENED? YOU JUST GOT THE WHITE FLAG. WHAT HAPPENED? WHAT HAPPENED? MADREE. WHAT HAPPENED? ¡Qué pandilla! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! 23, madre mía ¿Por qué no poner sexta ahí? Ya está... ya está mucho Estoy como a... a dos segundos de mi tiempo ¡Qué práctico! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Gracias! 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 La segunda creo que es más rápido Voy a probar en segunda No sé si me da tiempo a llegar ahí ¡Gracias! ¡Joder! Es una un montón antes Tengo que frenar todavía antes Tengo que frenar todavía antes Está caliente la pista Me he escalado bastante Vamos a ver las caras Sí Para reducir Y ponerse espera para salir Bueno, hay 15 Creo que ya hay 15, ¿no? La carrera va a ir a la mitad Va a ser ahí 30 La verdad Me he dado la vuelta Como no de para ir a carrera Miro si sale la DC1 Joder, medio segundo, pierdo ahí. Bien, bien. Bueno, pues sí, no va a dar mucho tiempo, me voy a salir de ahí, foque, foque cadera. No da tiempo, foque cadera. Voy a hacerme un time trial del F1 y un 990. Vamos a hacernos un time trial de este y así ya llegamos a carrera. Gracias. 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 146. Hemos salvado la licencia un poco. Pero estamos jodidos, eh. Estamos jodidos, jodidos, eh. Estamos en racha baja, eh. Gracias. 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 Una campaña navideña Están tuneando los trenes Están tuneando los trenes Madre mía Bueno, están dando trabajo, ¿no? Mejor, mejor que estén trabajando en el metro Que no vagabundeando por la calle Muy bien Esperen, vaya a buscar la TV Germana, es igual Ya está, ¿no? Ya está, todo eso Qué guapo el people, ¿eh? Yo creo que lo consigue Si le dejamos un rato Yo creo que lo consigue Vamos, vamos Vamos, chico Vamos, chico Vamos allá ¿Vale? ¿Vale? Gracias. 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 Alabama. Una lastima que no me hayan salido unas unas buenas carreras porque hubiera subido el rating y nos meteríamos en el primer split. Así va a ser un cachondrero. 1990. Si es de chiste. 29.5, 29.5, sí, casi hasta 29.5 30.5, 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 30.5 Con los amarillos no paran, eh, la gente. Gracias. 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 Ximax. Gracias. Jackson, you got about five lats of fuel left. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Gracias! 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 ¡Sorry, man! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Con las amarillas! ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No tenía! ¡No tenía! ¡No tenía! ¡No tenía! ¡No me había de ella! ¡No te sé si estás en tercera! Para venir aquí... A segunda... ¿Se abre a mi mano? Tengo tiempo que pone aquí rojo No lo tengo hecho No lo tengo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Ya están todos aquí? ¿Los tíos también? ¿Los tíos también? Bueno, el coche 7. Bien, no sé, el coche 1 esta vez. El coche 7. El gasolina está bien. Las ruedas están bien. Voy a probar de hacer toda la carrera sin entrar a boxes con medios. ¿Cuánto es? Ah, un segundo. Ah, un segundo. Yo creo que no hay que parar. Vamos allá. ¿Cuánto es? You've got about 5 laps of fuel left. Un min que hora, o si, no sé. ¿Esa es la cual? Sí, bueno, espero una volta rando y tal. Només faig una volta. Només vale una volta. La faig de la primera ya. Parece que los amarillos se les puede bajar más. Vine. ¡Ésta. Una vez dua. pero si hay que ser un off track voy a ir delante hay que grabar la excepción ok 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Lástima! Pero bueno, ese era un 27 No, ese era un 26 ¿Cómo va? Pero es un 27 Si salgo, si no me mueven de ahí salgo de la grilla si me bajan del 6 Uy, sí, voy a salir de boxe seguro ¿Qué? 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 Gracias. 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 No, veas. He hecho un 27.4 y salgo último. Pero esto qué es. Esta peña va rápido, ¿eh? No sé yo si necesitaría neumáticos rojos para pillarles. Voy a probar, voy a probar. Es que con neumáticos rojos a media carrera estoy a P6 y tengo que entrar y luego ya se complica todo. Y quizás así, a ver, cómo va. Con cuidado Poc a poc y buena letra Que digan a mi pueblo A mi pueblo Green, green, green Vamos, cuatro, tres, dos El imitador Bueno ¿Cómo ha ido señores? No, normalmente ya hay media parrilla en boxes Vamos sobreviviendo, eh No te pongas nervioso Go right Left side Clear Vamos pa'lante Que no gira Que no gira Hay muchos Ahí se hay aliado Orga Hay un desparrame de piezas importante No, 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 no Now you're retarded Why don't you just get out of the middle of the track The car is destroyed Just hold You don't need to set in the middle of the track Eh, este no va a regalar la posición, eh El Emry No vas a regalar la posición, eh A pelearla ahí como un león, eh Dí que sí Deja eso parar Salve No, no, no No, no, no no llego no me da no me vas a parar mucho tiempo aquí detrás que tiene gente es que no veo, no veo, no veo te está jodiendo la vida eso es lo que te puede pasar por salir de boxes y encontrar un hueso ahora me han pillado por detrás y ahora es peligroso ahora ya empieza a ser peligroso es que vas muy lento tío pero y si va tanto porque no le pasa a ver mierda coña vamos a ver, hay que hacerlo bien eh ahora la madre que te parió hostia puta la madre que te parió what the hell eh bueno bueno eso me da que y no va a dolar mucho si no me abro y le dejo pasar lo que te va a ir ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Estás scared ahora? Ok, eso es todo, eso es todo Hasta ahí llegaste Lee, ha sido un placer Me has hecho perder un par de vueltas aquí para adelantar a este, pero bueno, fue divertido Y él no me va a desampasar, ¿no? Pero ahora creo que está tocado, ¿eh? Pues tira, ¿eh? Todavía No hay miedo No hay miedo Eh, por eso mola ir con blandos Porque te encuentras esto, paras y ya está Con blandos me hubiera pasado ya Vamos, 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 vamos ¿Puedo entrar? ¿Quieres quedarnos? ¿Es que rep...? Para el guard ¡Suscríbete al canal! 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 y este es un ruido de las bandas que bien que bien que bien vamos a ver como nos sale la estrategia pero no parado estamos a cinco segundos del líder cuida cada vez salen con ruedas blandas que van a tirar la hostia no es mala estrategia no es mala estrategia no es mala no 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 nada no 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 Oh no Oh, ahí parece que no tenemos un Pokémon y ahora El rebujo que valía ahora es lo que hay Hay que recibir la puerta más rápida No 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 hay que recibir la puerta más rápida Contrarecieron, vamos No hay que recibir la puerta más rápida No hay que recibir la puerta más rápida Acá, 1.5 me va llegando, eh 0.9 Viene muy rápido Este es Tomás Tomás A ver ¿Cómo se comporta? 0.8 Puede ser un buen recurso ¿Cómo se comporta? A ver A ver Borde Llega o no? Vamos, si llega eh Vamos Este es de Rufo, que perdió mucho tiempo Esto es clave, ahora es clave Poder seguir a Tomás es clave Vamos Ay, que mierda de esa gordo y 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 la gente pero vamos que emoción que emoción y Jonathan Alonso te fuiste a pique no sé quién tenga delante no sería Jonathan Alonso es el 6 yo estoy el 10 bueno está por aquí delante es un huequito más a ver si salís bien por favor por favor salir bien que no cuesta mucho va salir bien y si no dejadme sitio por la derecha venga esto va a empezar eh y y y y y y y Oh que lastima, no he podido pisar de a fondo, si no hubiera tratatela de la planta. Bueno, a ver si nos vamos de los de atrás, yo lo que ahora quiero es irme de los de atrás. Casi rompo el alerón de delante, el tío ha frenado mucho ahí. Casi rompo el alerón de delante. No hay derres, ya que adelantar el derres se viene justo. Va muy pegados ahí delante. No veo nada con el alo. Ahora ya me había acostumbrado a ponerlo a lo transparente. Casi rompo el alerón de delante. Joder, y tiene... el DRS también. Joder, viene todo el mundo. Si no levanto, me da. Pero... Qué bobo, tío. Si no levanto, me da. No levanto, me da. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es cerca! ¡Hay que probarlo! ¡Pero él también tiene el rebufo! Uy, así me complica No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 No hay manera. Tendría que haberle dado más gas ahí. Tendría que haberle dado más gas. 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 No me lo creo. 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 Tendría que haberle dado más gas. No me lo creo. 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 Gracias. 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 Actually, leave the gap. Hey, sorry, Adam. All right. All right. All right. We have about five laps of fuel left. 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 Vamos a parar el 26 Y ya están en el 25 de la veña Y ya están en el 25 de la veña Y ya están en el 25 de la veña Y ya están en el 25 de la veña Y ya están en el 25 de la veña Y ya están en el 25 de la veña Y ya están en el 25 de la veña Y ya están en el 25 de la veña Y ya está en el 25 de la veña Y ya está en el 25 de la veña Y ya está en el 25 de la veña Y ya está en el 25 de la veña Y ya está en el 25 de la veña Y ya está en el 25 de la veña Y ya está en el 25 de la veña Y ya está en el 25 de la veña Y ya está en el 25 de la veña Y ya está en el 25 de la veña Y ya está en el 25 de la veña Y ya está en el 25 de la veña Y ya está en el 25 de la veña Y ya está en el 25 de la veña Y ya está en el 25 de la veña Y ya está en el 25 de la veña Y ya está en el 25 de la veña Y ya está en el 25 de la veña Y ya está en el 25 de la veña ¡Suscríbete al canal! 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 el sol tienes mal a menos y cuando hay tens y cuando hay tens el 5 como no si hubiera quedado el tercero ya no estaría en este split pero así es la vida ya no estaría en este split ya no estaría en este split ya no estaría en este split si, si, toda la semana ya no estaría en este split ya no estaría en estado 2 lats de fuel, we're plenty good on fuel for the rest of the race. I have to win. But I don't think it's the best. 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 . Canada, one lack of fuel practice. We still need to keep off for more fuel. ¡Gracias! 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 Bueno, no es mala vuelta 26.8 Me pone P3 de momento se me baja mucho Felipe Coco me ha abrido un poco en el momento P4 sería segunda línea estaría muy bien porque esto nos asegura una salida tranquila muchas 27 veo eso me gusta no estamos tan lejos de la por el 26.6 lo podría haber hecho un par de errores ahí pero bueno no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. You got about five laps of fuel left. I have the speed right here. 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 Thank you. I have the speed right here. 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 ¿Qué pasa? 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 Gracias.